Hola, muy buenas noches a todos los amigos que vengan a ver este Este video, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las novedades que tiene hoy en día el RollerCoin Para toda la gente que si le gusta esta plataforma, que ha dedicado tiempo, esfuerzo para poder trabajar y crear ese poder de minado Con el cual podamos tener criptomonedas totalmente gratis, que se puede invertir en la plataforma, se puede hacer Si usted así lo desea, si usted viene y hace su análisis y ve factible el venir a invertir en este RollerCoin Pues ya será decisión de usted Nosotros la gran parte, la gran mayoría que hemos hecho con esta plataforma ha sido totalmente gratis Hemos invertido solamente muy poco, la verdad es que muy poco, alrededor de 11 mil doges ha sido nuestra inversión Fue cuando se puso esta plataforma en aniversario y nos dieron una promoción para comprar estos mineros amarillos Es la única inversión que hemos hecho, pero bueno, ahora ya con la novedad de que se pueden retirar esta moneda Dogecoin Acuérdense que aquí como lo pueden ver nosotros podemos minar tanto Bitcoin como Dogecoin como fracciones de Ethereum Entonces ya se puede retirar tanto las criptomonedas de Dogecoin como también la criptomoneda de Ethereum Hemos visto un cambio, un cambio ahora que ya se puede retirar el Dogecoin en la baja, la baja de pre... Miren, la cantidad que nos da a ganar cada 5 minutos en Doge ha bajado bastante 0.49 por este mismo poder de minado que teníamos, nos estaban dando casi 0.60 cada 5 minutos Fracciones de Dogecoin y ahora pues nos están dando solamente 0.49 Esto es lógico, esto lo teníamos presupuestado ya que ahora que se está pagando ya la moneda O se puede retirar esta moneda del Dogecoin, pues mucha gente se vino a minar esta criptomoneda Entonces eso es una gran noticia, la verdad es de que estamos muy contentos de que ya hayan habilitado esta opción Miren, nosotros tenemos, para la gente que no sabe, vamos a ir aquí a nuestro perfil Y nosotros tenemos en el Dogecoin, fíjense yo pensaba que 15 meses, por ahí yo decía tenemos 14 meses Estamos desde el 13 de marzo como lo pueden ver aquí, 14 meses exactos hemos tenido en este Rollercoin Hemos estado trabajando la plataforma y prácticamente de la manera de gratuita totalmente Miren, vamos a ir aquí a la cartera, comentarles que el retiro, el más reciente que solicitamos en Rollercoin Pues nos tardó prácticamente 7 días en llegar el retiro que hicimos con Bitcoin Aquí lo pueden ver aquí en Bitcoin en el historial Aquí está este retiro que solicitamos el día 5 Tuve que mandar a los 5 días que no llegaba este retiro, tuve que mandar un ticket a soporte Porque no me llegaban estos, estos 101,875 Satoshis no me llegaban, no me llegaban Y afortunadamente después de 7 días llegaron Esto ya me había ocurrido anteriormente con alguna otra transacción Pero fin de cuentas no tengo, no tengo Estas son algunas, miren, de las transacciones que hemos recibido, de los pagos que hemos generado Algunos, porque no son todos, de los pagos que hemos recibido en Bitcoin a nuestra cartera Pero alguna ocasión ya me ha pasado que se pasaban más de los 3 días hábiles que nos pedían Para esperar nuestro retiro Tuvimos que esperar un poquito más, pero llegó este retiro Déjenme les muestro el retiro a continuación A mi cartera de Vixo, lo publicamos aquí mismo en el canal de Bitcoin Club México En el área de comunidad Bueno, aquí estamos en el canal, en el área de comunidad En nuestro canal Bitcoin Club México Y miren aquí, ahí está el retiro Como pueden ver aquí el post que aparece por aquí Como lo pueden ver ustedes Aquí yo les anunciaba a ustedes que Pues ya me había contestado la gente de El Rollercoin con este Correo que me hicieron llegar Me contestaron el correo Y me dijeron que en breve Iban a ellos a revisar mi solicitud Para liberarme el pago pendiente Que teníamos por ahí Bueno, con la sorpresa Que después, en una sola Después de haber recibido ese correo Pues aquí pueden ver el pago Ahí está, miren Esto fue la cantidad Recuerden que el Rollercoin no nos cobra FIT, ciento mil ochocientos setenta y cinco Satoshis Es la misma cantidad Entonces es lo que nos llegó Nos llegó el día catorce Hace dos días aproximadamente Publicamos apenas ayer Nos llegó a esta hora A nuestra cartera de PIXO Entonces pues una prueba más que el Rollercoin Pues sigue pagando puntualmente No, pero bueno Lo importante es Hoy en día ver que Gracias al Rollercoin Aquí pueden ver el área de Doge Aquí está Tres mil doscientos doce Doges que tenemos por aquí Vamos a retirarlos Vamos a hacer nuestro primer retiro de Doge Comentarles también que hay uno Por ahí uno de nuestros amigos Que hoy mismo hizo un retiro de mil doscientos Doges En el área de comunidad Hay que ver quién fue nuestro amigo Que por aquí nos comentó Miren vamos a ir al comentario Les invito a que Nos ayuden a dejar un comentario Aquí mire Bro si paga A mí ya me pagó Mil doscientos Doges Un saludo a Mr. Killer Que por aquí ya nos confirmaba Que hoy en día Hace tres horas aproximadamente Estamos a dieciséis Son las doce de la noche Ya del dieciséis Pero bueno Estamos haciendo este video Un poquito tarde Pero aquí nuestro amigo Mr. Killer Pues nos confirmaba Que él retiró mil doscientos Doges Mismos que le llegaron Directamente a su cartera Eso es un muy buen dato Por ahí Y nosotros ahorita Vamos a hacer nuestro primer retiro De Dogecoin De esta plataforma No sabemos si va a llegar De inmediato No sabemos si se va a tardar Algún momento Vamos a ir aquí Al área de retiro Vamos a poner nuestra cartera De Doge Chequen muy bien Por aquí Aquí está La cantidad de Doges Que tenemos En nuestra cartera De Doge Ocho mil cuatrocientos Cuarenta y siete Vamos a copiar Por aquí Esta cartera De Dogecoin Que tenemos por aquí Vamos a ir A el Rollercoin Pegamos ahí Nuestra cartera De Doge D7Y Vamos a confirmar Nada más La cartera Ahí está Y venimos a poner aquí Primero confirmar Que si es La cartera De Dogecoin Vamos a retirar Tres mil Doscientos Doges Ok Tres mil Doscientos Doges Vamos a hacer El retiro O retiraremos Todo Híjole No sabemos Que hacer Bueno si vamos a retirar Todo De una vez Vamos a hacer El retiro De los Tres mil Doscientos Doges Pegamos por aquí La cantidad Aquí se puso Otra cantidad De Dogecoin Que no queremos Por aquí Vamos a poner ahí Tres mil Doscientos Doce Doges Vamos a confirmar Aquí el retiro Le damos click Aquí al área De confirmar Y vamos a ir Dice Without confirmation Aunque hay que ir A nuestro correo A confirmar Este retiro Vamos a ir a nuestro Correo Aquí estamos En nuestro correo Y rapidísimo Llegó este correo De confirmación Del retiro De los Tres mil Doscientos Dogecoin Vamos a confirmar Aquí el retiro Y vamos a ver Vamos a ver Dice Dice Confirmar Correo Bueno Retiro confirmado Tu retiro Está en proceso De aceptación Ahí va Está Ahí vamos a quedar Con este retiro Vamos a esperar A ver En cuanto tiempo No lo confirman Y en cuanto tiempo Nos llega De igual forma Ya saben En el área De comunidad De este Subcanal Vamos a poner Por ahí La llegada De estos Tres mil Y tantos Doges Que acabamos De solicitar Ya lo verán Por aquí Próximamente En el área De comunidad Bueno También mostrarles Por este lado Que también En el área De Ethereum En el área De Ethereum Como pueden ver Por aquí También ya está El apartado Para poder Retirar Bien Retirar Nuestros Ethereum Yo creo que Voy a Hacer un análisis Un análisis Y les voy a enseñar Cuál es la mejor moneda Para minar Como ustedes pueden Saber Qué moneda Es la mejor Para minar Vamos a ver Si cambiamos A Ethereum De hecho Vamos a cambiar A Ethereum De una vez Bueno Cómo le hago Yo para saber Cual moneda Me da más Rentabilidad Miren Hago un proceso Fácil Fácil De que ustedes También lo puedan Hacer Ahorita les voy a Enseñar Directamente Cómo le hacen Bueno Yo vengo aquí Al área Del Coin Market Cap Al área Donde dice Toes O herramientas Le damos Clic En esa parte Nos vamos aquí Donde dice El convertidor De monedas Vamos a darle Clic A esa parte Y gracias Al convertidor De monedas Podemos venir Aquí Copiar Copiamos la cantidad Que nos genera Cada 5 minutos De ganancia En este caso El Dogecoin Copiamos Esta cantidad 049 5283 Nos vamos Al convertidor De monedas Aquí vamos A cambiar La moneda Bitcoin Vean Vamos a ponerle Aquí Vamos a ponerle Por acá Doge Para que nos De el precio Del Dogecoin Vamos a colocar La cantidad En Doge Que nos paga Cada 5 minutos Pegamos ahí La cantidad Y nos dice Que nos paga Cada 5 minutos Esta fracción Que tiene un valor De 0.001249 Bueno una vez Que vimos La cantidad Que nos arroja Nos da de ganancia En dólares Esta fracción De Dogecoin Cada 5 minutos Ahora lo que vamos A hacer es Cambiar La minería A Ethereum Quiero minar Ethereum Por aquí Y en esta parte Donde dice My Power Donde está Nuestro poder De minado Le vamos a dar Click Y vamos a Darle aquí Donde dice Split Power Le damos click Quitamos aquí El porcentaje Que nos da Que estamos minando De Dogecoin Vamos a ponerlo En 0 Y en esta parte Vamos a poner El 100% 100% Ethereum Verdad Vamos a minar Ethereum Vamos a salvar Los cambios Bueno aquí Ya nos arroja El dato Cuanto nos está pagando En Ethereum Cada 5 minutos Vamos a copiar Esta fracción De aquí Que es 0.0000005 556 Fracción de Ethereum Copiamos por aquí Miren Aquí está El convertidor Esto nos daba En Dogecoin Cada 5 minutos Ahora Venimos aquí Vamos a poner aquí La moneda ETH Ethereum Vamos a darle click Escogemos la Moneda Ethereum Vamos a poner Aquí La fracción De Ethereum Que nos está pagando Cada 5 minutos Y vean Es muy parejo Nos paga Un poquito más En Dogecoin Que en Ethereum Pero bueno No es tanta Tampoco la diferencia Nos paga En Dogecoin Cada 5 minutos Con este poder De minado Que tenemos 0.001249 Y en Ethereum El equivalente A 0.001117 Básicamente Es Básicamente Es como yo De alguna manera Veo que es Más rentable Para minar Para estar Recolectando En criptomonedas Vamos a dejar Un rato así El Ethereum Por aquí Minando En nuestro Rollercoin Además de que Una vez que haces El cambio De la minería Pues no lo puedes Cambiar Les pasadas 12 horas Entonces Si quisiéramos Cambiar Ethereum A dejar de minar Ethereum Y volver A Dogecoin O a Bitcoin Lo que ustedes quieran Tendríamos que dejar Pasar mínimo Otras 12 12 horas Pero no lo vamos A hacer así La verdad es Que yo necesito Minar Ethereum Porque saben Que estamos Trabajando Por ahí Una página De inversión En la cual Estamos Invirtiendo En Ethereum Y de aquí Me voy a apalancar Un poquito más Para poder crecer En esa plataforma Gracias A mi Rollercoin Bueno Creo que son Grandes noticias Esto de que Ya se puede Retirar En Ethereum Y en Dogecoin Vamos a ir A mi cartera De Doge Y vean Seguimos con 8447 De hecho Pues si venimos Aquí a la cartera De Dogecoin A ver Nuestro retiro Es muy pronto Es muy pronto Lo que hemos Este Hecho Para hacer El retiro Miren Aquí están Los datos El historial Está en pendiente Este retiro De 3212 Monedas De Dogecoin Como también Vean Esto es lo que Hemos invertido Solamente En la plataforma La gente Que me pregunta Y tú has invertido En la plataforma Solamente Estos 8000 Dogues Y estos 3710 Dogues Por un tiempo Vamos a minar Ethereum Luego volveremos A minar Dogecoin Para recuperar Por lo menos Que nos faltan 8500 Dogues Aproximadamente Lo que nos falta Por recuperar De lo que Invertimos En su momento Para comprar Los mineros Amarillos Pero Pero pues Espero Espero Y esta Información Les sea de utilidad A todos Ustedes Por último Solamente Decirles Que una vez Que me lleguen Esos 3212 Doguecoin Vamos a hacer Un sorteo A todos Ustedes En este canal Que me dejen Su cartera De Dogecoin Un buen comentario No nada más La cartera Porque Si no dejan Un comentario Extenso Y solamente Me dejan Su cartera Pues se va a ir Al área de spam Y no van a poder Participar Entonces La idea es Y las condiciones Para participar En el sorteo De 1000 Dogues De esos 3200 Vamos a rifar 1000 Dogues Entre todos Ustedes Las Las condiciones Van a ser Que me dejen Ustedes Uno Su cartera De Dogecoin En este video Como también Un comentario Diciéndome Cuanto han ganado En el Dogecoin Si ya han retirado Cuanto tiempo Tienen trabajando En el Rollercoin Un comentario Respecto a la experiencia Que tienen ustedes Con esta plataforma Es lo único Que les pido Y que Por favor Llegue A 100 Comentarios En este video Esas son las únicas Dos condiciones Que necesito Para poder Pues Hacerles Este obsequio De 1000 Dogues Coins Seas o no Seas referido De nosotros Eso no interesa Lo que Único que queremos Es Me ayudes A que Este video Tenga Pues por lo mínimo 100 comentarios No voy a Contabilizar Mis comentarios Ni los comentarios Repetidos Un comentario Por persona Y los comentarios Que yo les esté Contestando Ustedes No van a Participar Esos no van A contabilizar Para los 100 Comentarios Que les estoy Pidiendo Entonces Si usted Trabaja El Rollercoin Quiere ganarse 1000 Dogues Usted Directamente De esos 3200 Que retiré Vamos a Regalar El 30% De ese retiro Para alguno De ustedes Ya sabe Cómo participar Su cartera De Dogecoin Un comentario Explicando La experiencia Si ha Usted Retirado De la Plataforma Cuánto Tiene Trabajando El Rollercoin Y qué Piensa De esta Plataforma Déjenme Un comentario Con su Cartera De Dogecoin Tiene que Ser Un comentario Relacionado Con la Plataforma Del Rollercoin Y que Este video Llegue A 100 Comentarios Bueno Aquí vamos A dejar Este video Nos vemos Grandes Noticias Podemos Retirar Ya en Dogecoin En Ethereum En Bitcoin Creo que Muy pronto Vamos a poder Minar El Roller Token Estemos Atentos A todo Lo que está Haciendo Esta gente Invite Más personas A que Generen Criptomonedas Gratis No es fácil No es sencillo Pero Se requiere De algo De trabajo De tiempo De esfuerzo Por parte De ustedes Créanlo Las cosas Se hacen No de la noche A la mañana Pero si le echan Algo de empeño Algo de esfuerzo Pues Tendrán Algo de Resultado Por mi parte Ha sido todo Nos vemos A la gente Que quiere Participar En el Roller Coil Debajo Está el enlace Para que Se registre Usted Y Nos vemos Hasta el próximo Video Adiós Tendrán 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 Gracias.